La bienvenida para los padres de familia es sobre todo para que el conjunto de trabajo académico se desarrolle los estudiantes, los padres de familia y los profesores y la Academia de la Universidad Cooperativa. Le damos la bienvenida a ellos, le damos la bienvenida a los estudiantes y con todo el equipo de profesores académicos les damos la información relacionada con el inicio de actividades, con su desarrollo académico, las clases, las evaluaciones, sus procesos de orden académico para que podamos tener toda una comunicación estrecha entre los padres de familia la Academia, los profesores, los administrativos y puedan desarrollar toda su carrera con una muy buena comunicación que es lo que queremos. Supimos de la universidad por un familiar y estamos súper contentos de la universidad, me pareció muy bueno que nos hayan mandado la hoja, que desde el hecho nos hayan llamado, me parece muy bien, porque pues sí es bueno saber dónde están los hijos de uno estudiando y no, estoy muy contenta de que mi hijo esté acá. Me parece pues digamos como muy buena la iniciativa de haber invitado a los padres acá, porque como que los informa de cada cosa que está pasando, como que les da a conocer todas esas cosas que ellos pues obviamente no perciben de nosotros como que estamos aquí a diario y pues realmente es como muy buena lo que hace la universidad por informarlos. Es muy bueno que se hagan estas cuestiones de reuniones, porque pues al menos anda uno con otras perspectivas. Esta invitación que nos ha hecho la universidad hoy a nosotros me tiene con muchas expectativas para saber cómo es el rendimiento de la universidad, a conocer la universidad, el plan de estudio de ellos y las expectativas que tenemos para nuestro hijo pues es que él termine su carrera como psicólogo y que tenga muchas oportunidades más de demostrar qué es lo que quiere y pues pueda prepararse para la vida. Y estoy muy contento con la universidad, esperemos los nuevos proyectos que nos puedan satisfacer a nosotros y a nuestros hijos. Gracias.